El reclamo viene por el tema de los adicionales específicos, sobre todo de dos sectores, minería y hacienda, que bueno, ya tenemos todos los expedientes presentados, el reclamo de hacienda ya tiene mucho tiempo, así que bueno, esta es una manifestación pacífica que el gobierno tiene que escuchar y dar igualdad en lo que es materia de adicionales. Se pudo solucionar un sector, buscamos la solución para los otros sectores. El gobierno dijo que está trabajando en esta materia, ¿hace cuánto tiempo o cuánto tiempo van a esperar ustedes para una respuesta? Hace dos meses que venimos trabajando codo a codo con el Ministerio de Trabajo, un ámbito que es importante para nosotros como gremio, porque ahí llevamos todos los reclamos, pero bueno, tenemos que avanzar en la situación y en lo que es el problema urgente, hay que solucionar la urgencia, la gente necesita la plata hoy. ¿Preocupa la cuestión inflacionaria? Totalmente, imagínate, vamos a tener una inflación de más del 12%, una canasta básica que se elevó a 100.000 pesos, es imposible aguantar tanto. ¿Hay forma de renegociar con el gobierno el acuerdo salarial? Y vamos a plantearlo, nosotros próximamente vamos a tener una reunión con los delegados municipales, la vamos a realizar acá, de toda la provincia, principalmente para plantear los 65.000 como base para los municipios, que el gobernador lo dijo en el discurso, y vamos por una manifestación seguramente importante para cambiar el cálculo que se aplique a partir de junio.